Qué bueno es estar en la casa del Señor, qué extraordinario. Nos dio el Señor un precioso día en el cual podemos observar las bondades, su gracia, ver a cada uno de nuestros hermanos en ononía, en decir al Señor que Él ha sido bueno. Él ha sido bueno, gracias mi hermano Melvin, bendiciones mi hermano, es un placer ver esta preciosa familia, nuevamente en nuestros medios, gracias a cada uno de ustedes, el Señor nos ha bendecido con este día y vamos a agradecerle precisamente, quiero hacer una mención, hace 12 años que conocimos al Señor, en agosto y ahora este 28 de agosto es un aniversario para su servidor, del hermano en Cristo. Qué bueno que nos mire nada más, el Espíritu Santo del Señor nos da una grande bendición poderlo mencionar, no fue planeado, pero cómo saben ustedes, verdad, que Dios, en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Qué precioso es saber que nuestro Dios lo organiza de tal manera que nos gozamos en Él, nos gozamos que Él está en control de todas las cosas, que Él está en control de nuestras vidas, qué bueno es enfatizar eso en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo estoy agradecido, discúlpeme si me ven quebrantado el día de hoy, si no, llegamos y podamos decir al Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor, nos quebranta, teníamos un corazón de piedra, más sin embargo, ahora nos pone un corazón, un corazón de carne, que ahora podemos ser libros abiertos. ¿Cuántos saben ustedes que nosotros somos libros abiertos ante la demás gente? Que nos pueden leer, que no escondemos nada ante nuestro Dios Todopoderoso y ante nuestros hermanos, que podemos ser leídos con esa libertad y seguimos creciendo en el Señor, nos seguimos apareciendo a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por esa grande bendición, yo estoy bien agradecido. Yo nunca me vi, créanme los hermanos, yo nunca me vi como el día de hoy, ante la presencia del Señor, porque no le conocíamos, esa era una realidad. Esa es una realidad en nuestras vidas, pero gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros. Gracias al Señor. Señor, gracias Señor, porque Tú has sido bueno en nuestras vidas. Has dado ese ingrediente perfecto, que hace mover nuestras entrañas, hace mover nuestro corazón, hace mover nuestra vida de tal manera, que ahora, aun por más, yo he tratado a veces, pero el Señor viene y nos quebranta de tal manera, nos quebranta de tal manera que somos en agradecimiento. Yo sé que anteriormente no podíamos, no teníamos el privilegio, teníamos un corazón duro y no podíamos llorar, mis hermanos, porque se nos enseñó de que el hombre debe ser valiente. El hombre tiene que, no debe de llorar, pero déjenme decirle, Señor, que el Señor viene a tu vida y te quebranta, viene con ese toque perfecto. Yo cuando veo la Escritura, cuando veía a Marta y a María, que estaban quebrantados ante la muerte de su hermano Lázaro, y el Señor Jesucristo, viendo cómo ellas venían ante Él, y le decía al Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, no hubiéramos pasado por este dolor. Pero déjenme decirle, el Señor tenía un plan perfecto, precioso, y agradable en la vida de estas dos mujeres, estas dos siervas de Dios, que vino y las quebrantó de una manera poderosa. Y cuando le dijo el Señor, llévenme a la tumba, y dijo, Lázaro, levántate. Y así mismo, el día de hoy, también nos dice, mijos, levántense. Yo les di un espíritu de valentía, yo les di un espíritu de valentía, y no de cobardía. Y eso es lo que el Señor, el día de hoy, nos dice a nuestras vidas. Levántense. Yo sé que las situaciones allá afuera están difíciles, pero hermanos, usted, el Señor les ha dado autoridad, les ha dado autoridad a su iglesia de una manera poderosa, que cada vez que se acerca aquel hermano cerca de ti, tú dile que el Señor está en control, que el Señor va a hacer algo extraordinario en tu vida, que el Señor está en control de cada una de nuestras situaciones, y por eso cuando salga de nuestra boca, que salga palabra de bendición. Hermano, no te preocupes, compañero de trabajo, no te preocupes. Dios, hasta cuando nosotros vemos en el pasado algunas situaciones difíciles que pasamos, y vemos, oh, el Señor fue fiel. El mismo Dios que estamos hablando, el Dios eterno, el Dios todopoderoso está en control, el Dios todopoderoso está y viene y te sigue dando, supliendo de tus necesidades a cada momento, de a cada instante. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dado de tus ricas y exquisitas bendiciones. ¿Cuántos han recibido de sus ricas y exquisitas bendiciones? Todos, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Ahí vemos manos levantadas, vemos manos agradecidas, vemos manos que están, disiernen lo que Dios ha hecho en su vida, disiernen que Él nunca nos ha dejado. Disculpe, nos quebranta, créanme, 12 años cumplimos el día de hoy de servir al Señor. Díganme si lo preparamos nosotros. No, mi hermano, el Señor prepara todo. Prepara todo y por eso decimos, Señor, gracias, Padre Santo, porque andábamos, Señor, en las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. Ayúdame, Señor, a no quebrantarme en este momento, sino para decirles a aquellos hermanos, Padre Santo, que tú eres un Dios que está en control de su vida, que eres un Dios que no es ajeno a su dolor, que no eres un Dios que no eres ajeno, Señor, a lo que está pasando cada uno de nosotros. Gracias, precioso Dios. Dios, inclinemos nuestro rostro y vayamos en oración ante Él. Padre de la gloria, gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por nos darnos el privilegio, Señor, de poder servirte, de poder, Señor, tener un corazón agradecido ante Ti, Señor, que Tú, Señor, veniste a nuestras vidas y hiciste algo extraordinario. Veniste, Señor, y cambiaste nuestra mente. Veniste, Señor, y ahora, Señor, nuestras relaciones con nuestras familias, nuestras relaciones con nuestros hermanos de Cristo son diferentes. Todos tenemos diferentes puntos de vista, Señor, pero mira, Señor, qué lindo eres, Señor, porque nos haces un corazón, Señor, un corazón, Señor, de amarlos a ellos, aún con todas nuestras indiferencias. Nos hiciste un corazón, Señor, y ahora, Señor, yo te puedo decir que Tú eres digno. Tú eres digno de toda nuestra alabanza. Tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. No hay nadie como Tú, Padre de la gloria. No hay nadie como Tú, Señor, para honrar y glorificar Tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, prepara esos corazones, Señor, de nuestros hermanos en Cristo. Prepara, Señor, sus mentes para recibir esa palabra poderosa, Padre, esas verdades absolutas, Señor. Esas verdades absolutas que no cambian. En los tiempos han cambiado y dicen esto es la verdad y ahora no es la verdad, pero, Señor, Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero Tus palabras nunca pasará. Y mira, Señor, qué alegría tenemos en nuestros corazones, Señor. Gracias, gracias, precioso Jesús. Gracias por permitir, Señor, el día de hoy, Señor, darte agradecimiento a Ti, Señor, porque por Tu pura gracia, Señor, no es por nuestros méritos, Señor. No es, Señor, porque hicimos algo bueno, Señor, porque simplemente te plació, Señor, danos el privilegio de honrar y glorificar Tu santo y bendito nombre. Gracias, gracias, precioso Jesús. Gracias, papá. Amén. Qué bendición estar en la casa de Dios. De nuevo, amén. Póngase de pie y vamos a alabar Tu nombre. Amén. 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 Con sus palmas. Una vez más, Jonathan. Con sus palmas, hermano. Amén. Señor, hoy te alabamos con todo nuestro corazón. Amén. 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 Toda rodilla se doblará ante Él. Es Jesucristo, Dios, por siempre. Toda lengua y toda lengua confesará ante Él. es Jesucristo Dios por siempre, decimos ahora, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Toda rodilla se doblará ante Él, es Jesucristo Dios por siempre, Él es el alfa y la omega, es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se adorará ante Él, es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua, y toda lengua confesará ante Él, es Jesucristo Dios por siempre. Oh Dios te adoramos y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Oh Dios te adoramos y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla, toda rodilla se adorará ante Él, es Jesucristo Dios por siempre. Y es el alfa y la omega, Él es el alfa y la omega, es Jesucristo Dios por siempre. Ahora levante su voz y dígale Señor, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, 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 no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. A ver hermanos, con sus palmas, a ver cuantos tienen ánimo para dar un salto ahí, mire, dígale al hermano, si tiene la para alguien ahí, permiso por favor, vamos a dar un salto de victoria en esta mañana. A ver, cuantos tienen que saltar conmigo de semana, si mire. ¿Está listo? 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 No puedo parar de alabarte, no, 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 no puedo parar Que lindo es alabar su nombre A ver, será que ese grito de júbilo Se puede escuchar hasta los hermanos que están en el hogar Un grito de júbilo Se goza uno aquí, ¿verdad hermanos? Y hacemos una cordial imitación Para que el próximo domingo Este lleno todo este lugar ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? No puedo parar de alabar su nombre No puedo parar de exaltar su nombre ¿Cuántos podemos decir? Señor, no sé cuánto tú pagaste en esta cruz Nunca sabré cuánto pagaste Señor Pero en esta mañana yo vengo a adorar tu nombre Señor Jesús Levante sus manos ahí Levante su voz ahí Y empieza a alabar su nombre Su nombre que es sobre todo nombre Te adoramos Te exaltamos Gracias Señor Oh luz del mundo Bajaste a la oscuridad Mis ojos abriste Pude ver Belleza que causa Que mi ser te adore Esperanza de vida Eres tú Vengo a adorarte Señor Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso para mí Oh rey eterno Tan alto y exaltado Hermoso en el cielo eres tú Al mundo que hiciste Humilde viniste Pobre te hiciste por amor Levanto mis manos a ti Señor Diciéndote Y vengo a adorarte Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso para mí Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decirte Eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso para mí Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré Cuánto costó Ver mi pecado en la cruz Nunca sabré Y vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso Nos mostramos Nos mostramos a ti Señor Y vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Tan maravilloso Para mi Señor Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Dígaselo ahí callado Dígale Vengo a adorarte Vengo a Vengo a Vengo a Es poderoso Es poderoso Eres simplemente 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 Tí Tan maravilloso Para Mí Señor Eres poderoso Y no duramos Señor Que cada uno De los que estamos acá Hemos experimentado Situaciones difíciles Pero Padre Celestial Eres tan maravilloso Que nos hemos aferrado En tu mano poderosa Siempre Y Señor Es un Dios Que no defrauda Que no defrauda Al necesitado Y Padre Celestial Gracias te damos Porque Para cada uno De nosotros Es un privilegio Venir aquí Y alabar tu nombre Es un privilegio Es un privilegio Levantarnos cada mañana Y alabar tu nombre Es un privilegio Cada mañana Y despertarnos Señor Y ver la luz De un nuevo día Porque tú eres fiel Por eso Señor En esos momentos Tan preciosos En esos minutos Tan valorados Que valen oro Señor Lo dedicamos Es a ti Señor amado Porque tú te mereces Toda la gloria Y toda la honra Por los siglos De los siglos Y todo el pueblo dice Amén Y amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre Y a su nombre Y su pueblo siempre Amén Y amén Gloria sea al Señor Salude de lejos Al hermano Que tiene ahí A la pardiga Al hermano Te bendigo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Gloria a ti Señor Tu nombre sea alabado Y glorificado Señor Amén 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 Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? Es un privilegio maravilloso, ¿verdad? Cuando nos reunimos en este lugar para alabar el nombre del Señor. Porque en el Señor hay vida, hay gozo, hay esperanza. Gloria a Dios. Antes de comenzar en la palabra, quiero decirles que esta semana quiero felicitar a alguien especial en esta iglesia. Tuvimos una reunión del concilio durante este año, durante esta semana. Y es un privilegio decirlo porque estuvimos con Pastor Josh y otros pastores conectados ahí por Zoom durante seis horas o más para elegir algunos ejecutivos de nuestro distrito al cual pertenecemos. Y es un privilegio maravilloso esta mañana que me van a ir a usted a darle una felicitación muy calurosa a nuestro Pastor Josh Canales porque fue electo presbítero general del distrito otra vez. Reelecto. Amén, Pastor. Felicidades y que el Señor lo ayude. Amén. En este gran cargo. Pastor Josh nos representa o representa al distrito entero frente al... en un orden nacional. Amén. Y creo que nuestro distrito tiene ¿cuántas iglesias? Trescientos setenta y cinco iglesias tiene nuestro distrito. Amén. Pastor Josh es nuestro presbítero general. Fue reelecto porque ya era, ¿verdad? Y ahora otra vez, otros cuatro años. Y gloria a Dios por ese privilegio, Pastor Josh. Amén. Estamos muy orgullosos de ti. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mire. Vamos a hacer una oración especial esta mañana por nuestro país. Se está atravesando una situación muy difícil en este país. Y yo creo que todos debemos levantar la voz a través de la oración. No con armas, no con lanzas ni con ningún tipo de armamento, sino con la oración que es más poderosa que cualquier arma, que cualquier bomba atómica, que cualquier situación. Mire, vamos a orar por... Comenzando por Wisconsin. Está en una situación difícil. Usted ha oído las noticias, ¿verdad? La gente, cómo está ahí en ese lugar. Y otros estados que ha estado la situación poniéndose adversa de odio, de racismo, de robo, de saqueo, de bueno, cuanta cosa. Ya parece que la gente no toma conciencia de las repercusiones de lo que está sucediendo y están expuestos a lo que sea. Pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a ponernos en la raya, en medio para clamar al Señor y decirle al Señor que Él quite ese espíritu maligno de demonio que se ha posesionado en muchos ambientes sociales, que en vez de practicar aquello que Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, parece que como si dijera el mandamiento, ódiense unos con otros, ¿verdad? Pero el Señor siempre sigue diciendo que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos saben eso? La palabra del Señor dice que nos amemos unos a otros. Así que pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a hacer un clamor por nuestro país. ¿Cuántos quieren hacerlo conmigo? Por otros estados, también no solo Wisconsin, ahí es donde está ahorita la situación difícil, pero en otros estados también hay tumultos, hay revueltas, hay manifestaciones, hay cosas que no se hacen en orden y se pierde la credibilidad de lo que están haciendo porque no siguen un proceso legal como debe de hacerse normalmente. Pero en el nombre de Jesús vamos a rogar al Señor de los cielos. Aquí estamos a cielo abierto, aquí vamos a rogar al Señor, levante su voz, levante sus manos y vamos a, con un corazón agradecido y con poder del Señor, vamos a orar en esta mañana. Quiero oír sus voces, no solo la mía aquí en el micrófono, pero usted también clame al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, humillado, Señor, levantando nuestros brazos, Señor, en señal que estamos rendidos a ti, que estamos sumisos a ti, Señor, que te damos el control a ti, Señor, en toda nuestra vida, Señor. Oh, Dios mío, venimos poniendo delante de ti, Señor, este país, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de odio, todo espíritu de racismo, todo espíritu de ideologías falsas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu diabólico, toda influencia de Satanás, se viene abajo en el nombre de Jesús, porque hay un pueblo que clama, un pueblo que adora, un pueblo que no usa las armas materiales, pero usa las armas que tiene tu palabra y tu espíritu santo, Padre, en nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos esta mañana, Dios mío, porque tú sigues siendo el rey del universo, Padre, en todo lugar, Padre Santo. No importa que la gente rechace tu palabra, Señor, tú sigues estando en control de todo, Señor, y estás en el trono, Padre Santo, reinando, mi Dios. Te rogamos, Señor, que todo espíritu de vanagloria, todo espíritu de lujuria, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de mentira, todo espíritu de pleito, todo espíritu de odio, en el nombre de Jesús, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Que reine la paz, que reine el gozo, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, en medio de este país, Señor Jesús. Pedimos por las autoridades locales, Señor, las autoridades estatales, Señor, las autoridades federales, Señor, nuestro gobierno, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos has mandado que oremos por ellos, Señor, y ahora estamos orando por ellos todos juntos, Señor. Dale dirección, Señor. Dale sabiduría, Padre Santo, que dirijan a este país, Señor, como debe de ser, Padre. Porque cuando no estás tú ahí, Señor, todo se desbarata, Señor, todo se arruina, Señor. Nada sirve, Señor, pero cuando tú estás en medio, Señor, las cosas caminan bien, Señor. Oh, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, la honra y la gloria, sea para ti desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Damos una cordial bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos ven a través del Internet. Amén. Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Amén. A nuestro servicio, a esta transmisión que se está realizando en este momento y esperamos que la palabra del Señor llegue a cualquier lugar donde está, a tiempo o fuera de tiempo, pero que la palabra del Señor siempre tiene poder de transformar y de salvar y de sanar y de restaurar y de justificar y de hacer que nosotros seamos hijos de Dios a través de ese proceso de nacer de nuevo escuchando la palabra del Señor porque la palabra del Señor no regresa vacía sino hace lo que ella quiere en el corazón de las personas. Amén. Gloria a Dios. Hemos venido hablando acerca de una serie de enseñanzas acerca de viviendo en el Espíritu pero ahora nos corresponde bajo esa serie el tema es rendidos al Espíritu Santo o sumisos al Espíritu Santo como usted quiera decirle. Pero bueno, lo importante es que el Espíritu Santo es una influencia para bien en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. ¿Piensas con el Espíritu Santo? ¿Piensas como el Espíritu Santo quiere? ¿Hablas como el Espíritu Santo quiere? ¿Estamos rendidos al Espíritu Santo? Yo no sé si usted recuerda un canto que entonábamos desde muchos años, saber cuántos años tendría ese canto pero toda la vida lo hemos escuchado decía yo me rindo a Él y lo cantábamos y yo me rindo a Él porque cuando venimos a Cristo tenemos aquella convicción de que nos rendimos a Cristo y Cristo va a venir a morar en nosotros y el Espíritu Santo va a venir a ser morada dentro de nosotros pero hay un conflicto en el capítulo 8 de Romanos encontramos que cuando nosotros no vivimos bajo el Espíritu Santo a veces es un problema porque la carne no nos deja pasar de allí la vez pasada estábamos hablando respecto a a quien alimentamos mejor quien es el que alimentas tú mejor a la carne o al Espíritu a quien tú alimentas decíamos ese es el que va a ganar ese es el que va a vencer cuando le damos cabida a la carne la carne va a vencer y no nos deja sobresalir pero cuando le damos lugar al Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros y tenemos libertad y tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros porque Él vino a morar permanentemente nosotros cuando el Señor nos dio su Espíritu Santo y creímos en Él no nos dio una porcioncita del Espíritu Santo no nos dio un pedacito como cuando usted se come un snack o se come un pedacito de algo el Señor nos dio totalmente su Espíritu Santo dentro de nosotros y vive dentro de nosotros y está con nosotros y en nosotros ¿cuántos lo creen? por eso es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo la carne no puede prevalecer porque el Espíritu Santo es el que prevalece en nuestras decisiones en lo que pensamos y en lo que hacemos porque le estamos dando el control entero a Él pero cuando hay una pequeña abertura un pequeño portillo donde tú le das entrada a la carne la carne se posesiona y es por eso que a veces nos vamos alejando por eso muchas veces decimos nosotros en la vida este apenas tiene tres años o cinco años de estar en la vida cristiana que poder el que tiene que tremendo para la palabra de Dios como sabe de Dios como ora Dios como hace todo como es que creció tan rápido y yo tengo cuarenta años cincuenta años sesenta años y sigo lo mismo la diferencia es el Espíritu Santo en nosotros el Espíritu Santo es el que hace la diferencia en nosotros por eso debemos de rendirnos al Señor por eso es que debemos estar agarrados de Él estamos haciendo uso del Espíritu Santo en nosotros porque el Espíritu Santo está al alcance de todos el Espíritu Santo está ahí a la mano tuya a la mano mía para tomarlo en cualquier momento cuando lo necesitamos el Espíritu Santo no simplemente es una tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo es una persona también que actúa oye y siente también amén cuando tú le hablas cuando tú vas en tu camino cuando tú vas a tu casa cuando estás dormido cuando estás en cualquier lugar y le hablas Él también oye porque el Espíritu Santo es Dios así como cuando hablamos Padre nos referimos a Dios Señor nos referimos al Hijo pero el Espíritu Santo como que desconocemos un poco yo veo que a veces desconocemos mucho del Espíritu Santo en nuestra vida y por eso no lo tomamos en cuenta pero sabes que el Espíritu Santo está con nosotros hoy mismo el Espíritu Santo está en medio ahí de ti ahí donde tú estás con tu familia ahí está el Espíritu Santo ahora mismo porque la Biblia dice donde dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy ahí en medio de ellos mire Romanos capítulo 8 versículo 11 al 14 dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis oiga mas si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne viviréis porque todos los que son guiados oiga bien esto porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios esto me dio la idea a mi entonces que no todos son hijos de Dios y ahí hay un gran conflicto cuando hablamos de eso porque la gente dice yo soy hijo de Dios todo mundo es hijo de Dios la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu Santo hay que hacer una aclaración ahí posiblemente no sea muy agradable escuchar eso porque para algunos pues como seres humanos como creación de Dios nos creemos hijos de Dios pero la Biblia dice que los que son o que tienen el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios amén los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu la pregunta sería ¿andas tú conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? esa es la pregunta que el mundo se debía hacer tú que nos escuchas ahí por el internet debías de preguntarte ¿ando yo en la carne o ando en el Espíritu del Señor? porque esa es la diferencia que hay que hacer para prevalecer porque hay que estar rendidos al Señor si no estamos rendidos al Señor en ningún momento siempre vamos a estar ahí rechazando al Espíritu Santo en nuestra vida y nunca le vamos a dar cabida en nuestros corazones fíjese que encontramos que el Espíritu Santo produce vida ¿cuántos saben que el Espíritu Santo produce vida? cuando el Espíritu Santo está posesionado en tu vida en tu ser hay vida porque el diablo lo que vino es como ladrón a matar robar y destruir Cristo vino para dar vida a través del Espíritu Santo en nosotros porque el Espíritu Santo nos llevó a Cristo amén y nos dio vida en nosotros por eso nosotros vivimos seamos claros en eso tenemos vida porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros de otra manera viviríamos muertos como en la carne pero Cristo nos vivifica a través de su Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo produce vida cuando nos rendimos a Él yo no sé si entendemos rendirse uno al Señor o estar sumiso al Espíritu Santo o estar o darle el control al Espíritu Santo en nuestra vida pero si todavía estamos ahí que no queremos y que sí queremos no vamos a vivir una vida estable en el proceso de la vida cristiana es por eso que a veces flaqueamos es por eso que a veces no queremos es por eso que a veces hoy quiero y mañana no quiero porque el Espíritu Santo se va como que se va y como que viene eso no es así el Espíritu Santo debemos de procurar que permanezca en nosotros crear ese ambiente de preparación en nuestra vida espiritual para que Él no se vaya porque se contrista y que pasa cuando alguien se contrista se va cuando tú no le das la bienvenida se va cuando no está ahí contigo se va ni oye que lo menciona siquiera se va el Espíritu Santo es una persona que se contrista también así como tú y yo se contrista por eso es que debemos de mantener vivo esa sumisión esa rendición al Espíritu Santo de nuestra vida y si el Espíritu dice de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros mire quien levantó al Señor el Espíritu Santo se acuerda cuando Jesús murió y fue crucificado y lo llevaron a la tumba ahí se quedó muerto alguien dijo se quedó muerto como un clavo y posiblemente esto no dice la Biblia solo se le voy a hacer la analogía yo aquí posiblemente el diablo le dijo a la tumba me lo retienes ahí y no me lo vayas a soltar ahí me lo detienes porque si lo sale entonces se vuelve a arruinar la cosa y el diablo se fue al infierno a hacer su fiesta ya con los demás demonios y cada rato agarraba el celular y le decía la tumba tumba todavía está ahí acostado todavía está ahí tieso si le decía la tumba aquí está todavía está tieso como un hierro aquí no se levanta de aquí y luego ahí se quedaba y va de va de textearse ahí a ver si todavía estaba Jesús ahí usted está familiarizado con el celular por lo estoy diciendo eso pero de repente la tumba llama al diablo y dice ¿sabes qué? aquí está pasando algo raro se está moviendo algo aquí en la tumba ¿y qué pasó? pues se está abriendo los ojos el que estaba tieso y le dice ahora y se está levantando y ahora se levantó y ahora se desapareció ¿quién lo levantó? el Espíritu mire qué poder tiene el Espíritu Santo si levantó a Cristo cuando estaba muerto te puede levantar a ti aunque se sienta muerto aunque sientas que ya no sientes nada aunque te mueras te sientas como un árbol seco aunque te sientas que ya no fluye nada el Espíritu Santo está ahí para vivificarte cada día amén así como vivificó a Cristo también que era el Hijo de Dios está también para vivificarte a ti si nos rendimos y estamos sumisos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas Dios mostró su fuerza a través del Espíritu Santo cuando levantó a Cristo no tiene límites el Espíritu Santo no tiene límites para tu problema el Espíritu Santo no tiene límites para tu situación cuando tú crees que no hay límites cuando hay un límite en tu problema en Cristo en el Espíritu Santo no hay límites el Señor a través del Espíritu Santo es ilimitado todas las cosas son posibles si tú crees amén a través del Espíritu Santo vivificará dice nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros la resurrección de Cristo no fue un caso aislado donde donde de repente se le antojó a Dios resucitarlo sino que era algo natural que existía que era la práctica que Dios iba a implementar en esta vida comenzando con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo clamó al Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo cuanto más nosotros que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida vamos a acudir a Él porque necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida necesitamos al Espíritu Santo para hablar la palabra con poder para hablar la palabra como es amén gloria a Dios los creyentes debemos de saber que tenemos un espíritu dentro de nosotros el espíritu que tenemos nosotros y entre ese espíritu que tenemos nosotros y el Espíritu Santo hay una conexión muy fuerte ese sentir del Espíritu Santo en nuestros corazones y aunque pareciera que no Ezequiel 36 26 y 27 nos dice que el creyente recibe un nuevo espíritu y también el Espíritu Santo en nosotros mire Ezequiel 36 26 dice oh daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿cuándo vino el Espíritu Santo a tu vida? ¿has seguido tú practicando que el Espíritu Santo venga a tu vida? pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros va a renovar nuestro espíritu nuestro espíritu que está acostumbrado a hacer otras cosas pero que ahora está siendo renovado por el Espíritu Santo esto significa que el espíritu del hombre será renovado y recibirá vida en el nombre de Jesús mire que precioso hablar de vida ¿verdad? yo creo que a nadie le gusta cuando hablamos de muerte que feo cuando se habla de muerte ¿verdad? hasta el ambiente se pone triste el ambiente se pone como que nos ponemos cabizbajos como que nos ponemos con un semblante raro pero cuando hablamos de vida que alegre hablar de vida ¿verdad? para aquel que se está muriendo o aquel que ya se murió espiritualmente ¿por qué? porque estamos diciendo que hay esperanza aún cuando se muera espiritual o cuando estás a punto de morirte el Señor el Espíritu Santo te puede levantar y pondré de vosotros mi espíritu agarremos ese espíritu no lo soltemos por ninguna causa el Espíritu Santo el Espíritu Santo desea morar en nuestro medio en mi espíritu renovado ¿se recuerdan ustedes el Salmo perdón Ezequiel 37 aquel ejemplo del valle de los huesos secos? Israel estaba pasando una opresión y un momento difícil posiblemente como el de ahora yo no sé no puedo hacer equivalencias pero había un momento en que Israel este momento cuando Ezequiel profetizó estaba Israel pasando un momento de aflicción de zozobra y un momento realmente feo como ahora estaban muertos no querían nada con Dios no sentían nada de Dios se habían apartado de Dios aún cuando Dios con su brazo fuerte les había dado señales y prodigios y milagros ellos se habían apartado y cuando Ezequiel a través del Espíritu Santo profetizó es un ejemplo que a veces en el mundo también hay huesos secos hay valles de huesos secos donde ya no hay parece ya no hay esperanza pero el Señor le dice a Ezequiel perdón sí a Ezequiel en el capítulo 37 dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor y aquí quedan muchísimos sobre la franja del campo y por ciertos secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán esos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre esos huesos y dile huesos secos oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová al Señor a estos huesos aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba se acuerdan ustedes en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre aquel pueblo que estaban reunidos allá que hubo dice la Biblia hubo un ruido como un viento recio y vino lenguas como de fuego y habitó sobre ellos por un momento allí y hablaron en lenguas y profetizaban y hablaban lo que el Espíritu Santo le daba que hablase este momento cuando Ezequiel fue y profetizó dice que oyó un ruido mientras profetizaba vino el Espíritu de Jehová bajo sobre ellos los que estaban allí y aquí un temblor dice y los huesos se juntaron cada uno cada uno con su hueso yo creo que es necesario que nosotros también profeticemos porque cuando hablamos palabra de Dios estamos profetizando profetiza tú sobre tu familia profetiza tú sobre tus hijos profetiza tú sobre tus enemigos profetiza tú sobre tus hijos profetiza sobre todo aquello que quieres que sea posible a través del Espíritu Santo sobre todo aquello que está muerto sobre todo aquello que ya se murió o sobre todo aquello que está rumbo a la muerte porque el Señor esta mañana quiere hablarte a tu vida y a tu corazón que te levantes en el nombre de Jesús que te levantes y Él pondrá un espíritu nuevo en ti gloria a Dios que de ahora en adelante ya no seas igual ya no vivas una vida fría una vida confortable una vida donde todo está bonito sino que vivamos una vida en el Espíritu del Señor pero sujetos al Espíritu Santo de Dios me llena de gozo cuando oigo hablar a Ezequiel y dice y yo profeticé pues que idea le da a usted no había esperanza en aquel pueblo no había esperanza que se levantara no había esperanza que tuviera vida pero el Señor le puso huesos y le puso piel y le puso espíritu para que viviera y para que se levantara y cuando vio Ezequiel dice que aquellos huesos empezaron a moverse y empezaron a levantarse y empezaron a tener vida empezaron a hablar ojalá el Señor nos dé de su poder y empezamos a hablar nosotros en lenguas también en el Espíritu Santo de Dios y podamos tener un espíritu nuevo vivificante en nuestros corazones que aquello que ya pasó ya pasó pero ya no podemos arreglar nada pero viene algo nuevo a nuestros corazones que puede vivificarnos en el Espíritu de Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? ¿Qué es lo que ya no funciona en tu vida? pregúntate tú yo no sé ¿Qué es lo que ya no sirve en tu vida? pregúntate porque esta mañana el Señor te puede vivificar el Señor te puede dar nueva vida en el nombre de Jesús para que nos levantemos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a través del Espíritu Santo Gloria a Dios a veces nosotros nos creemos muy pecadores y creemos que Dios ya no puede hacer nada en nosotros no estamos aquí para decir quién está pecando y quién no sólo tú lo sabes pero el Espíritu Santo quiere darte espíritu nuevo no estamos buscando quién es pecador no quiero hacer como hacía el padrecito de mi pueblo esto no lo vayan a grabar decía andaba buscando pecadores y dijo esta mañana vamos a buscar un pecador dentro de ustedes y para saber quién es el pecador entre ustedes voy a usar una bola de ping pong y la voy a tirar hacia ustedes hacia la congregación y al quien le pegue la bola ese es el pecador y hasta cantadito lo hizo no lo pude cantar y cuando la tiró a ver quién era el pecador que pega en un pilar la bola y rebotó y le pegó a él en el pecho y para hacerse el quite dice rebotes no se valen yo no sé quién es pecador y quién no es pecador solo el Espíritu Santo sabe lo que yo sí sé es que el Espíritu Santo vivifica hasta los pecadores y les da vida nueva en el nombre del Señor el Espíritu Santo reviste de poder dijimos que el Espíritu Santo produce vida cuando estamos sumisos al Espíritu Santo el Espíritu Santo también revista de poder Hechos 1.8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra ¿a quién le está hablando ahí? a nosotros ahí estábamos ya nosotros hasta lo último de la tierra yo no sé cuál es lo último de la tierra pero aquí nosotros estamos también en la tierra era una predicción o una profecía de que pronto iba a venir el Espíritu Santo a la iglesia cuando iban aquellos 120 que le digo váyanse al aposento alto y ahí va a venir el Espíritu Santo entre 50 días hacia ustedes y cuando se fueron para allá obedientemente dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos pero ya había sido profetizado por Joel 2.28 y también al capítulo 1.8 recibiréis poder ¿para qué nos da poder el Señor? ¿para qué nos inviste el Señor de su Espíritu Santo? ¿no nos inviste de poder sólo para hablar en lenguas? porque tanta gente que miramos que habla lenguas pero no hace nada el Señor prometió al Espíritu Santo para dar poder para predicar su palabra para hablarle a aquellos que no han oído palabra de Jehová para escucharle a aquellos duros que no quieren escuchar palabra de Dios nos empodera nos da el poder del Espíritu Santo para que le hablemos al mundo que Cristo vive todavía amén y que Él está vivo sentado a la diestra de Dios intercediendo por el mundo para que todavía el mundo sea salvo por Él ustedes se acuerdan que cuando fueron llenos del Espíritu Santo los primeros cristianos era una revolución hacían casas de servicio en las casas y cada día se añadían los que habían ser salvos y sanaban los enfermos iban de un lado para otro anunciando pero estaban llenos de poder permanecía en ellos el Espíritu Santo haciendo maravillas y prodigios hasta cuando habían mentirosos en medio también el Espíritu Santo los declaraba ahí estaban Ananías y Zafira también por mentirosos también se murieron o sea que el Espíritu Santo hizo una obra tremenda y así está siendo ahora en nosotros también vivir en el Espíritu es precioso tener el Espíritu Santo con poder dentro de nosotros eso es lo más lindo yo no sé si usted se acuerda de alguna historia preciosa o fea cuando era niño pero uno de niño se acuerda de todo mi padre antes de ser llamado al 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 ministerio como pastor primero fue agricultor labraba la tierra sembraba maíz frijol y de todo lo que usted sabe que se hace en el campo hortalizas y era triste para mí el día que no había clases en la escuela porque el día que no había clases dice no hay clase hoy no le digo no llegó el maestro pues vente vámonos para allá al campo a trabajar para los niños de cinco o seis años en ese tiempo era día de trabajo no era día de estar en la computadora como ahora hoy están yo digo están en la gloria los niños nosotros solo podíamos jugar de las cuatro de la tarde en adelante cuando ya todo el mundo regresaba a trabajar porque los niños también tenían que trabajar lo podían hacer una cosa uno lo podían hacer otra cosa no había tiempo para jugar hasta en la tarde bueno papá según su mentalidad de la gente de antes era que el estudio no era muy importante sino trabajar y dijo él tiene que aprender a trabajar decía mamá mamá le decía no te lo lleves está muy pequeñito apenas tiene cinco o seis años imagínese un niño de cinco o seis años que vaya a un sol ardiente como allí a ese campo y todo el día estar allí yo sinceramente les voy a decir cuando tenía esa edad ni trabajaba allá me iba a estar a dormir debajo de un árbol porque aquí iba a trabajar un niño de seis años ahí labrando la tierra pero no es tanto eso lo que les quiero decir lo que les quiero decir que cerca del terreno donde papá iba a labrar la tierra y yo iba todos los días ahí con él como a a la segunda casa que hacía vecindad con el terreno donde él trabajaba había una hermanita de la iglesia que siempre vivía en el espíritu para mí ella vivía en el espíritu cantaba de día de noche oraba al señor hablaba en lenguas a cada momento en su casa y eso es lo que les quiero decir cuando yo estaba ahí debajo del árbol descansando ahí no descansando porque ni había trabajado durmiendo yo oía que la hermana Juanita Girón hasta me acuerdo el nombre como era chiquita le decían Juanita hablando en lenguas todas las mañanas de ocho a nueve de la mañana yo sabía que ella estaba hablando en lenguas ahí en su casa orando al señor cuando echaba tortillas estaba orando al señor cuando iba por el camino y yo la encontraba cuando iba a la escuela iba cantando al señor cuando iba para el pueblo a tres lo que necesitaba iba adorando a Dios cuando llegaba a la iglesia iba para la iglesia iba alabando al señor cuando ella entraba a la iglesia iba cantando al señor cuando se trataba de orar en la iglesia ella oraba al señor yo la y no estoy diciendo que era santa como la Teresa de Calcuta pero era una mujer santa de Dios para mí y en mi mente se me quedó a mí de mi niñez como esta mujer hablaba siempre en el espíritu de Dios hasta el día de hoy esa historia me conmueve cuando oigo en mi espíritu cuando oigo que esa mujer adoraba a Dios todos los días y decía yo dentro de mí en mi ignorancia de niñez esta mujer es una mujer santa de Dios porque siempre anda en el espíritu de Dios y dije yo cuando sea grande yo quisiera andar en el espíritu de Dios como era niño yo decía cuando sea yo adulto quiero ser así yo andar en el espíritu de Dios porque es bonito andar en el espíritu de Dios cuando tenemos nuestro corazón quebrantado yo me goce cuando oía al hermano Jorge hoy en la mañana decir está quebrantado el corazón lo que Dios hace en la vida un testigo de Jehová ahora alaba a Dios amén hermano Jorge ya lo descubrí aquí Señor lo cambió lo transformó y yo recuerdo esa historia como el espíritu santo obraba en ese tiempo y digo yo así quisiera ser yo que cada día hablemos en lenguas que nuestro espíritu esté vivificado que no cualquier cosa nos mueva de donde estamos parados amén su esposo me recuerdo que se llamaba Santiago y le decían Santiago también el hermano Santiago no sabía leer ni escribir pero cuando hablaba la palabra de Dios pareciera que que se sabía la Biblia de memoria y yo decía así quiero otra así quisiera ser yo cuando sea y recuerdo cuando en la iglesia se alababa a Dios en mi niñez y todavía me erizo cuando pienso en esos momentos maravillosos pero el Señor lo que yo más pienso es que ahora el Espíritu Santo no ha pasado el Espíritu Santo todavía está en nosotros eso es lo maravilloso que lo que hizo ayer puede hacerlo hoy todavía en tu vida en la mía gloria a Dios no pierdas la esperanza porque todavía hay vida en Cristo si clamamos al Espíritu Santo y nos rendimos a Él porque Él es poderoso gloria a Dios debemos de experimentar siempre el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando te sientas frío cuando te sientas que ya no puedes acude al Espíritu Santo ahí para Él te va a hablar Él te va a hablar y Él te va a decir Espíritu Santo me rindo a Ti estoy sumiso a Ti Señor toma control de mí apaga los dardos del maligno de manera que yo vivo en el Espíritu de Dios porque es precioso hermano vivir en el Espíritu de Dios yo no sé si esta mañana tú sientes el Espíritu de Dios pero el Señor está aquí Él quiere darte más este día póngase de pie y lo vamos a decir con nuestra boca ojalá que lo digamos de todo corazón y no como un dicho yo me rindo a Ti yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo me rindo a Él brindámonos al Señor en esta mañana me levantemos nuestras manos en señal de rendición yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel yo me rindo a Él 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 todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él dígalo 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 yo me rindo a Él yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel una vez más díselo a Él yo me rindo 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 a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel a Dios a que vivamos en el Espíritu Santo de Dios que precioso que precioso gloria 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 a nuestro Dios eres digno eres digno de nuestra alabanza y adoración gracias Señor gracias Señor bueno le damos gracias al Señor por lo bueno que ha sido y tenemos unos anuncios siempre que nos vengamos a nuestra iglesia nos debemos de registrar cuántos sabemos eso que nuestros hermanos tienen ahí presente esperando siempre que usted mande a través de la red o la plataforma de internet o también por medio de nuestro teléfono en este panfleto está el número de teléfono cuando usted quiera registrarse también si alguno de nosotros o alguien quiere participar en nuestra iglesia en servir en algún lugar bueno ahí tenemos a nuestro hermano Jova nuestro pastor Jova tiene la oportunidad de acercarse y también darle un abrazo a nuestro hermano está también preparado siempre que vayamos vengamos aunque ya ya lo sabe usted verdad ya lo sabemos que nuestra iglesia sigue las guidelines de salud está completamente sumergida nuestra iglesia en honrar y glorificar a nuestro Dios a través de estos guidelines so por favor prepárese siempre también tenemos en este caso el registro de células cuántos sabían que tenemos nuestras células bíblicas y que cada vez que usted regístrese con nosotros ya sea conmigo con cada uno de nuestros hermanos ahí tiene nuestro hermano Palacios a nuestro hermano Jesús algunos tenemos nuestros teléfonos por favor dése la oportunidad dése su tiempo y regístrese también con nuestras células bíblicas de cada viernes los jueves estamos ahí presentes recibiendo esa palabra que necesita nuestro corazón necesita nuestra alma para ser edificada por favor también antes muy importante mis hermanos aquí se paga luz se paga agua se paga la renta se paga todos mis hermanos cuando usted salga por este lado tenemos nuestras cajas cafés donde usted pondrá su ofrenda pondrá su diezmos por favor hermano esto es muy importante que nuestra iglesia también necesita de los pagos de pagar la luz y el agua hermanos tenemos otra nueva noticia verdad donde se va a llevar a cabo o ya está en camino ustedes lo pueden ver en su panfleto donde ya viene la carpa hermanos cuántos están viene esa carpa preciosa donde vamos a estar honrando y glorificando nuestro Dios tenemos también el ministerio de niños mis hermanos nosotros no dejamos a un lado nuestros niños hay besos ministerios donde usted también puede a través puede hacer una llamada a nuestra iglesia para pedir información a través de la www misionevenecer.org donde usted puede meterse y ahí puede observar toda la información como usted puede enrolar a sus hijos para ser bendecidos les damos gracias al señor inclinemos nuestros rostros estos son todos los anuncios no sé si hay algo más pero inclinemos nuestros rostros y vayamos al señor padre de la gloria te damos gracias por este precioso servicio que nos has dado señor mira señor hemos sido desafiados señor a que vivamos en el espíritu la única forma señora que podemos vivir la vida cristiana es viviendo en el espíritu gracias señor señor lleva mis hermanos con bien llévalos con bien hasta sus hogares padre de la gloria y que esta semana señor a través de esta palabra señor podamos aplicarle y que seamos desafiados señor viviendo señor en luz siendo la sal señor en medio de esas tinieblas padre santo esa luz verdadera señor que ha dado señor vida y vida en abundancia gracias precioso señor por esa grande bendición que nos has dado de venir señor hasta el trono de la gracia y podamos orarte a ti señor decirte que cuanto te amamos papito lindo gracias papá dios por lo bueno y maravilloso que ha sido gracias señor en el nombre poderoso de cristo jesús amén quedan despedidos amén y amén